Estamos aquí en Café Cava, Miraflores, en el Malecón, la última cuadra de la avenida de Apardo, espectacular vista que hemos instalado hace dos meses atrás, con nuestro gras de 32 milímetros en esta área, donde van unas mesas que hoy han sido retiradas para darle mantenimiento, y ya hemos procedido a peinarlo, y ahora le estamos lavando el gras, porque tiene altísimo tránsito, y este mantenimiento se lo hacemos a esta empresa cada dos meses, el gras no tiene ningún daño, ningún deterioro, simplemente está sucio, porque está al medio ambiente, con una espectacular vista, esta pequeña pérgola en Miraflores, Vixe Gras presente, en Miraflores, acá se instaló 100 metros cuadrados de nuestro gras de 35, y en este momento le estamos haciendo mantenimiento del mismo, hasta otra oportunidad.